Ave Maria Eres la madre del amor Por ti hoy elevo mi plegaria Por ti mi canto es una oración Eres luz que brilla en la oscuridad En un canto de paz Si soy una niña indefensa En medio de la tempestad Y hoy aquí madre del alma Oramos por la humanidad Ave Maria Gracias por ver el video